No se encontró con el dominio, con el juego con el que normalmente lo viene haciendo, pero en general después viene la expulsión y entonces ya se vuelve más complejo en ese sentido. Pero tuvimos todavía oportunidades importantes. Sí, bueno, es normal, lo que no haces al principio del campeonato, luego no es tan sencillo lograrlo después. Entonces esto puede, se genera una desconfianza en ese sentido. Los jugadores entran muy molestos al vestidor y no me gusta eso, yo pienso que el equipo había merecido mucho más en los tres partidos anteriores y claro, no todos los partidos son iguales, me preocupa bastante. Un equipo que tiene que, que quiere aspirar a todo, necesita hacerse fuerte en casa y en casa no estamos dando los partidos. Bueno, el día de Pumas jugamos un gran partido, hoy no lo hicimos tan bien. Creo que el desánimo después de fallar las jugadas cundió un ratito y eso lo aprovechó muy bien el adversario, pero sí preocupa. Sí, vivimos los resultados, esto es así, las directivas también están esperando cosas, es importante eso, pero eso no lo puedo determinar yo. Lo que sí es que me pone mal, que mi equipo juegue bien y no produce lo que debería hacer en el marcador. Esto es importante, de resultados, sí, así lo vivimos, es la ley de la vida. Gracias. 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 Gracias.